Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy estoy muy contenta de estar acá nuevamente grabándoles este videíto. Les cuento que vamos a estar abriendo este paquete de ropa de SHEIN. Estoy muy emocionada la verdad de abrir porque vienen muchas cositas que estaba esperando con ansias. Ustedes saben que estos videos del mes a mí me emocionan mucho porque a quién no le gusta abrir paquetitos, abrir regalitos, abrir cositas que sabemos que hemos estado esperando y que por fin nos han llegado. Bueno, a mí sí me gustan y la verdad es que vamos a abrir juntas este paquete. Ahí creo que ya no sé la dirección. Estoy emocionada. Bueno, vamos a ir abriendo, vamos a ir sacando y este es un vestido, es en talla M. Miren, siempre acá en las bolsitas yo me guío porque ahí viene como la talla, entonces más o menos se me va haciendo como una idea de lo que he pedido. Y creo que este es un vestido, un vestido largo. Uy, miren este vestido, esta es la tela súper bonita. Quiero hacer lo menos desorden posible. Miren la tela de este vestido. Qué bello. Este creo que lo ordené para una boda. Tengo una boda en noviembre. Se casa mi prima Ruth. Se casa mi prima Ruth. Y desde ya me he querido como comenzar a preparar para ver si ordeno ya los vestidos que quiero ponerme. Ese se ve súper bonito, nada más que estoy un poquito indecisa de dedo. ¿Cómo es que va? La tela de este es tela así como, como es una tela parecida a la seda. Sí, creo que es seda esta tela. Ese es el nombre, creo. Pero es una tela así como que es lisa, lisa. Trae así acá, miren, en la parte de enfrente trae ahí como unos paletones. Nada más que quiero encontrarle la, el modo. Es que me voy a probar este vestido y ahorita se los voy a mostrar para que ustedes miren cómo se ve. Perdón, pero que alguien me explique lo hermoso que está este vestido. Déjenme les muestro. Déjenme las quito de acá porque no puedo esperarme. Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar. No ando un accesorio encima, solamente mis aretes. No ando collar. Me puse tacones porque este vestido lo ameritaba. Lo siento, les estaba grabando mi boca. Miren, si ustedes me pueden explicar lo bello, que es esta hermosura y eso que no lo ando socado bien. Este es de los que son así como abiertos de la parte de enfrente. No sé, este tipo de vestidos son los que se roban mi corazón. Literalmente está hermoso. Es así como con estos holancitos y eso que no lo he ni planchado porque literal me lo saqué de la bolsa y me lo puse. Pero está hermoso, me encanta. Bueno, después de haber abierto este vestido, la verdad es que no sé qué más me puede sorprender. Una cosita que sí, no sé si les mencioné, fue sobre el escote. Que la verdad es que yo, siendo una persona que hay escotes que no me hacen sentir como que muy cómoda. Este escote para ir a una boda, siento que está súper lindo, súper... Siento que este escote está súper adecuado incluso para ir a una boda o a un evento de un bautizo. No sé, la verdad es que hay muchos eventos en primavera que se puede utilizar este vestido. Ahora les voy a mostrar... Vamos a seguir abriendo acá para ver qué más encontramos. Y este, creo que es este... Oh, esta es una camiseta que esta camiseta yo ya la había pedido, pero la quise volver a pedir porque mi hermana se apoderó de ella. No sé si pedí M. Ah, sí, sí pedí M. Estas son de esas que quedan súper grandes, súper flojas, flojísimas, flojísimas. De esas que tú te las puedes poner con un short, con un pantalón, con un legging, unas botas, una jacket. Así es como yo me la estuve poniendo el año pasado y la verdad es que me gusta mucho. Pero ya que es oversize, también es súper cool para los días de otoño. Yo me la voy a estar poniendo ahorita para que ustedes miren cómo me la voy a estar combinando. Pero creo que para que el video sea un poquito más rápido o para que yo pueda terminar este video hoy, creo que tengo que irles abriendo los paquetes y después me voy a probar la ropa. Es que esta camiseta yo no les voy a explicar, no les voy a poder explicar cómo me encanta. Es que la tela se siente tan suavecita, la tela se siente tan fresquita, el color es hermoso. Te combina con cualquiera, con un jeans. Yo ahorita me puse un legging, este legging es como así de cuerito falso, no de cuero. Es un legging negro, básicamente es un legging negro. Pero unos sneakers blancos, te pones quizás una chamarra de lona, una cartera que vaya a un crossbody bag y ya, o sea, estás lista. Me encanta, este es mi estilo. Siento que como que, no sé, a mí me gusta mucho andar así flojita, relajada. Me encanta este look, por eso me encanta este tiempo en el que me puedo vestir así floja, sin pensar que voy a estar sufriendo el calor, no para nada. Aparte, esta tela bastante fresquita, me encanta. Esta, sin dudar, es una de mis camisetas o de mis prendas favoritas de Shein, porque la verdad es que vale totalmente cada centavo. Vale totalmente la espera, la vale totalmente la pena. ¿Qué es esto? Me encanta, yo estuve pidiendo ropa de verano y de primavera. Este es un vestido también. Uy, pero este está cortito, chicas. Ay, qué bonito, qué bonito. Miren, este es un vestido color rosado, pero es un rosado así como un rosado, no es rosado fucsia, pero es un rosado bastante encendido, casi rosado neón. Pero no es un rosado neón. Es un vestidito con manga larga, en la parte de la manga trae ahí un elástico para que nosotros nos lo podamos acomodar y no nos quede esa manga así como que grande, sino que nos quede justo en la muñeca. Es un vestido que trae un cinturón, miren, trae acá un cinturón de tela, es como una trencita que trae para que nosotros nos la podamos poner en la cintura. Este está súper lindo, chicas, miren qué bonito está el color. Siento que es un color muy bonito. Lo único malo o el único detalle es que también me quedó como un poquito más abierto de la parte del busto. Yo puedo arreglar poniéndome un brasier mucho más pequeño porque no es que yo tenga el busto tan grande, sino que quizás a veces los brasieres son los que me hacen ahí el favor. Y también me puedo poner como un ganchito ahí para que no se me mire abierto, para que no se me abra. Pero me gusta bastante, este me lo estuve poniendo con unos sneakers blancos y ahorita les voy a mostrar cómo se me mira. Vean, les digo que es un vestidito súper bonito, está cortito, sí está cortito, yo definitivamente pues sí lo utilizaría con un shortcito abajo. Me gusta bastante, me gusta también el cintito este que trae la trencita para que te puedas poner ahí como cinchito. Me lo puse como les digo con unos sneakers blancos y siento que está muy bonito, es un vestido muy lindo que está para la temporada de primavera más que todo quizás y también para el verano. Ahora voy a ver qué más, oh my god, este es el mismo. Ay no, este es el mismo, me lo estuve ordenando en naranja. Sí, es el mismo. Es el mismo, pero este es en color naranja más otoñal, miren qué bonito. Es igual, exactamente el mismo, también es en talla M, miren ahí trae las manguitas. En la parte de la falda, no sé si mencioné que es así como paletoneadita, pero este también está súper bonito. Y qué más, este es morado. Esta es otra camiseta, chicas, esta es otra camiseta. Sí, es otra camiseta y esta también es oversize. Esta dice Miami, Miami baby. Esas son básicamente, chicas, les cuento, yo estoy trabajando, entonces a mí me gusta mucho trabajar así, como con ropa floja, porque estoy trabajando con una familia, cuidando a una bebé. Entonces me gusta andar así como más cómoda, que yo no tengo que andarme preocupando si estoy, si se me baja la pantalón. Bueno, X, no, me gusta mucho andar cómoda en los trabajos, entonces estas camisetas me gustan porque son súper largas. Miren ustedes, pueden ver que son súper largas, que las puedo utilizar como pijama para andar acá en la casa. Con un chorcito, o para ir a trabajar, a correr. Están bonitas, son mangas así como caídas, porque son oversize. Y esta es igual que la otra que dice Florida, pero esta es moradita linda. Y por último, pero no menos importante, viene acá un... ¡Ay, miren qué bellos! Me estuvieron enviando, yo estuve pidiendo algunas cosas para Navidad. Y ellos tuvieron la amabilidad de estarme mandando un cojincito, una funda. Miren, estoy pidiendo como cositas para Navidad también, porque ya viene la temporada que más me encanta. Y pedí esta funda, que es una funda blanca, básicamente, porque a mí me gusta mucho decorar con colores neutros en Navidad, para yo poderlo utilizar todos los años. Y esta es así como color crema. Y el venadito es como color dorado. No, no es dorado, es como un color cremita más oscuro. Miren qué bonito está, eso lo voy a poder utilizar con uno de los cojines que he quitado de la sala. Pero lo voy a estar guardando y yo les voy a estar mostrando a ustedes más adelante cómo vamos a estar decorando. Porque ustedes ya saben, 1 de noviembre es cuando yo comienzo a decorar para esta temporada que tanto me encanta, para Navidad. Bueno, nada, yo espero que este video les haya gustado. La verdad es que yo quedé enamorada de cada una de las prendas que me estuvieron enviando. Estos vestidos están súper lindos. Ese vestido está hermoso, me encantó, es mi favorito. Y creo que es uno que tiene un gran potencial para poder acompañarme en ese día tan especial para mi amiga que se va a casar el siguiente mes. Así es que espero podérmelo poner. Y pues ya saben que si ustedes quieren comprarse algo de SHEIN, yo tengo un código de descuento que les ahorra un 15% y lo pueden utilizar en cualquier compra. Ya sea para electrodomésticos, cositas para el hogar, decoración. Y o cualquiera de las cosas o productos que ustedes quieran comprar de SHEIN. Ellos tienen desde maquillaje hasta decoración para el hogar. Productos que nos ayudan a la hora de limpiar. Tienen muchas cosas. Es una tienda muy variada. Así es que les invito a que vayan y le den un vistazo para ver si les gustan lo que ellos tienen y ofrecen para todas nosotras. Pues nada, sin nada más que decir, chicas. Espero que el video les haya gustado. Espero verlas en un próximo video. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.